Hola, muy buenas a todos, soy Goldbox y hoy os traigo un poquito más de Trove y hoy será un vídeo cortito, he estado famiando un ratillo y como podéis ver tengo 145 cajas de Lupernube de aire y la voy a abrir a ver que me sale que tengo que cambiarme es esta, que me puse con una del agua y he estado famiando un poquito de amarillas así que vamos a ver, tengo ya para la mitad con 70, es la barra entera así que nos da para abrir dos barras y algo más, a ver a ver si cae alguna estela nada macho con que me caiga, dos tío, dos antes de llenar la barra, o sea uno y luego cuando llena la barra es otro pero me gustaría que cayera antes vale, de una estrella, no me interesa, espero que cuando llene la barra mínimo sea dos ok días atrás he llenado la barra y me salía sin ninguna estrella uff, una más no, esta dos estrellas, vale, vale por ahora bien vale ahora 70 y la barra otra vez así que vamos a ver si por ahí llevamos dos estelares una de dos estrellas la otra la borraré wow, no, que fail, no vale, vale que no tengo hueco vale, vale vamos aquí esta es que ni la voy a mirar, tío magi, tío joder magi, tío sería para el pistolero pero bueno vamos a volver a abrir ya la de de estrella no me ha molado mucho pero bueno, vamos a ver tengo mala racha ya sean las que he farmeado solo abrí eso 140 o algo así que son dos veces y que va no, no me sale nada interesante vamos a llenar la barra y no nos ha salido ninguna estela madre mía, tío nada, tío madre mía bueno vale, esta es la última dos estrellas tengo fuego una estrella menuda mierda menuda mierda tío menuda mierda tío vale opa 35 que me queda ya no espero ya gran cosa 140 3 estelares 2 basurillas y una que no vale para joder, tío una estrella suena y te crees ya y cuando ves que es una estrella ya vale nada que malas tío que malas la borramos que no le va nada tengo 3 cajas rojas de esta que ya sabéis que aquí puede caer montura la vamos a abrir ahora y que me ha tocado 424 no es muy este daño mágico porcentaje de salud y crítico bueno para el pistolero me la guardo la voy a guardar un segundo a ver aquí tengo gemas pero no me interesa las tengo que guardar por si acaso me sale alguna mejor la tengo o para otros personajes para ir tirando ya ves estas son cajas de esos otros V que no las hablo bueno vamos a ver la primera caja roja madre mía madre mía quiero vamos a ver uff 5 ojos tío 5 ojos bueno bueno la siguiente de The Glim uff una montura podía caer no venga venga va uff 12 de Glim que mala tío bueno no ha sido gran cosa este abriendo de cajas de gemas sinceramente creía que me va a caer alguna más de 2 estrellas pero no no me ha caído pero bueno es lo que lo que paso ah de polvo tendré un montón claro como no uso 32 es que me las quiero cambiar y no mejoro esta esta me queda una pero como no tengo ningún gato ahora mismo esta yo creo que la mejoraré en estos días que creo que me quedan me darán un gato y esta es la única azul que me salió más o menos decente cuando estuve farmeando pero que fueron bastantes cajas y no me convenció porque era un poco malilla pero bueno que se lo va a hacer pues nada de aquí el vídeo de hoy que ahora iba a ser abriendo cajas un poquito si es así si os ha gustado dejar un like si es así y si tenéis mejor suerte déjalo en los comentarios hasta luego vamos a ver